¡Hola! Soy María Isabel, antes muerto que sentilla. El tinta labio, toque de ritme, mordeador como un artista de cine. Peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sentilla, hay que sentilla, hay que sentilla. Antes muerta que sentilla, hay que sentilla, hay que sentilla. De la verdad, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta presumir. De la moda que viva su bebé, de luna llame y la luz apuntito de padre. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar. Dejo de tanto y tanto trabajar, que ser la mujer que necesita una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Mucho apuntito de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte. Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato y una gotita de cine número cuatro. Que es más barato, a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sentilla, hay que sentilla, hay que sentilla. Antes muerta que sentilla, hay que sentilla, hay que sentilla. De la verdad, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta presumir. De la moda que viva su bebé, de luna llame y la luz apuntito de padre. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar. Dejo de tanto y tanto estudiar, que ser la mujer que necesita una poquita, una poquita, una poquita. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar. Dejo de tanto y tanto trabajar, que ser la mujer que necesita una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla, ay poña Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla